El tema de esta primera clase de Historia del Arte III es la pintura francesa de la segunda mitad del siglo XVIII. Es decir, que vamos a ver la conexión con lo que vieron en Historia del Arte II, que abarcó hasta el barroco clasicista que había impuesto Luis XIV. En cambio, el gusto de esta segunda parte del siglo XVIII va a tener que ver con el de la clase aristocrática, que retoma su protagonismo, porque el que ostenta el poder mientras Luis XV es menor de edad, es el duque de Orleans. En este momento, la economía es prácticamente totalmente rural, sobre todo en Francia, pero en el resto de Europa también, hasta que veamos las transformaciones que produzca la Revolución Industrial que comienza en Inglaterra recién en 1750. Entonces, estamos en un momento de economía rural construida sobre una organización monárquica y colonialista. Es decir, que se explotan tanto los campos del propio territorio como los campos de las colonias. Y tanto en los campos europeos como en las colonias, la situación de las clases bajas es en un territorio declarada esclavitud y en Europa condiciones similares de vida, aunque no con la condición de la esclavitud. Y ese mundo rural no se va a mostrar en las pinturas más que a través de una gran idealización. Por ejemplo, vemos que uno de los artistas de moda del siglo XVIII va a ser Antoine Guateau, que impone estos temas de fiestas campestres, fiestas galantes, porque los personajes están vestidos con la moda de la aristocracia, pero en un entorno rural que habla de una nostalgia por una vida en la naturaleza que se percibe como perdida. Y que a su vez idealiza una condición de vida que no era como se muestra en sus pinturas. Del mismo modo que podemos ver acá un esclavo negro que no se muestra sus condiciones de trabajo, sino que se lo muestra como un personaje más, como un complemento decorativo de estas pinturas bastante teatrales. Guateau es un pintor temprano del rococó, pero después vamos a ver profundizarse esta tendencia artística cuyo nombre remite a la roquei o coquille en francés, o sea, un guijarro, una concha. ¿Por qué? Por un lado porque remite a todo un mundo de objetos sensuales, de cosas pequeñas, de decoraciones ornamentales, a un regodeo en los temas que tienen que ver con los interiores íntimos, con un nuevo tipo de erotismo, como una nueva belleza femenina, un tipo nuevo de belleza femenina. Y también las decoraciones arquitectónicas por ahí imitaban también materiales como esas rocas, esas conchillas. Va a parecer el rococó un estilo bastante frívolo, un estilo que se regodea en el sensualismo, en las apariencias, que crea obras que quieren ser tan lujosas como los objetos que gusta comprar su clientela, que son los aristócratas. Pero también otra característica, por ejemplo, es la que destaca este historiador Starovinsky, que habla de la espectacularización de la obra rococó. O sea, si la pintura es una representación, en las obras rococó a su vez vemos como que se representa un espectáculo de un espectáculo. O sea, en la pintura no se está copiando lo real, sino que parece a veces estarse copiando una escena teatral. Por ejemplo, en esta obra de Bató que veíamos recién, vemos esta característica de escenario, de telón de fondo, de personajes. Y en artistas más entrado del siglo XVIII, como el caso de Bouyer, también, por ejemplo, esta pastoral no es una imitación de pastores reales, sino que parece ser la imitación de dos personajes disfrazados de pastores. Pero vemos que retoma Bouyer el tema bucólico, el tema de la vida campestre, añorada, idealizada. Bouyer va a ser un artista que proviene de una clase de artesanos que siempre trabajaron para la monarquía. Y él tiene pretensiones aristocráticas y va a tener un gran puesto en la Academia de Arte Francesa. Entonces, sus obras están destinadas a esa clase aristocrática y son un espejo de la riqueza que ostentaban sus clientes. Las telas de los personajes, los objetos que hay en otras obras, quieren reflejar los lujos que se daba la aristocracia. O, en el caso de mostrar esta vida rural, lo hace siempre a través de una idealización de la misma. Lo mismo en el caso de Fragonard, en el cual esta escena de un amante coronado nos trae de nuevo el tema del erotismo, como de los engaños, de la sensualidad, el nuevo rol de la mujer en este mundo aristocrático. Y si bien está rodeado de un gran entorno natural, cuando vemos, por ejemplo, este árbol, vemos que no es un árbol al que Fragonard se haya dedicado a copiar un árbol real, sino que es una estilización de un árbol real. Pueden buscar otras obras de los mismos artistas. Sin embargo, este periodo es un periodo de grandes contradicciones. Así lo señala Albert Point, que es el autor en el que vamos a basar estos análisis sobre la pintura del siglo XVIII. Y entre esas contradicciones está también que surja un artista como Jardin, que se dirige a otra clase social, no a la aristocracia, sino a una burguesía que se va enriqueciendo y que puede consumir arte y que tiene otro gusto, un gusto por otros valores. Por ejemplo, en esta obra, la institutriz, la pintura transmite los valores del esfuerzo, del aseo personal. Nos muestra a la empleada doméstica adoctrinando, educando al niño que tiene a su cargo, mostrándole cómo tiene que cuidar su habitación, cómo tiene que estar aseado. Y también en otro tipo de pinturas que cultivó Jardin, que son sus bodegones o naturalezas muertas, que eran junto con las escenas de género como la de la institutriz, las escenas de costumbres, los bodegones eran su otro género destacado en el cual alcanzó gran éxito. Y en estos bodegones lo que vemos es también una valoración de la austeridad, de la materialidad de objetos cotidianos. Y también lo que agregan estos bodegones es un trabajo pictórico muy diferente, muy innovador, ya no tan academicista, aparece la mancha, con gestos de interés por captar la luz, por captar lo real, que anticipan también desarrollos de la pintura durante el siglo XIX. Este historiador que mencionábamos antes, Boim, señala que en este momento previo a la Revolución Francesa, hay dos clases sociales en tensión. Por un lado, es aristocracia terrateniente, y por el otro lado, una burguesía mercantil en ascenso, que también hacen coexistir dos mentalidades diferentes, una mentalidad tradicionalista, conservadora, y una que tiene que ver con el movimiento de la ilustración, que abarca toda Europa, pero que en Francia va a tener expresiones muy renombradas como Viderot, Rousseau, la enciclopedia, una mentalidad racionalista, una mentalidad más progresista, que no hay que confundir con simplemente asociar la aristocracia a lo tradicional y la burguesía al progresismo. Hay contradicciones internas, por ejemplo, en un aristócrata como Madame Pompadour, que quiere asociarse a la ilustración y Boucher la retrata con características relativas a esto, o también burgueses conservadores, que lo que quieren es ostentar su riqueza y ser legitimados. Estas clases en tensión y estas mentalidades coexistentes van a llevar a que se empiece a valorizar la familia, la infancia, y también vamos a ver que hay tensiones y relaciones nuevas entre el artista y su clientela. Acá tenemos algunos ejemplos que menciona Boyne para ver esto. Por ejemplo, dos obras de Gainsborough. En la primera, el artista se pone al servicio de dos nobles ingleses, en este caso no pintura francesa sino inglesa, y pone los recursos de su pintura para que queden claros los elementos que le dan legitimidad, todo lo que poseen estos nobles, este gran campo que es de su propiedad, y hasta su propia esposa parece ser un trofeo de casa. Y si Gainsborough muestra una escena rural, lo hace a través de estas fantasías pastoriles, en donde están en tensión los dos personajes idílicamente en un momento de galanteo, el leñador con la lechera, y solamente en un segundo plano el verdadero trabajo de un arado, de unos carros tirando, de un arado y un hombre trabajando. En el caso de Boucher lo vimos con esa obra pastoril, pero también tiene esta otra pintura que es un desayuno, en el cual se retrata esta valorización de la familia, que tiene más que ver con la burguesía que con la aristocracia, porque la familia es lo que le permite construir a la burguesía su enriquecimiento, su ascenso social. Pero sí los vemos rodeados de objetos de lujo, de una arquitectura decorada al estilo rococó, con el estilo que caracteriza a Boucher. Después, en cuanto a la valorización de la infancia, eso llevó a que, por ejemplo, dos miembros de la nobleza, como Carlos y su hermana Clotilde, sean representados por Drué como dos niños jugando, vestidos como pastores, porque están sobre cabras, están con frutos en la naturaleza. Pero es todo también solamente un encanto superficial lo que muestra de estos niños. Y su vestimenta, en general, nunca deja de señalar el rango social que tienen estos dos personajes. Y en el caso de Jardin, vemos un retrato de esta mujer tomando té, que en realidad es la esposa del pintor, y que, por un lado, vemos aparecer a una actividad cotidiana y a la mujer como protagonista, pero no es inocente, porque el té es un producto que en la época tiene un gran significado social, económico, y que también habla de que es el momento en el que se amplía su consumo y las clases medias alcanzan a consumir el té como no lo habían hecho antes, aunque no las clases populares. También habla de las relaciones comerciales con China, y hay una conexión con la estética de esos productos orientales que llegaban a Europa. Y también recordemos que la revolución de Estados Unidos, la independencia de Estados Unidos, va a tener que ver con el impuesto al té. Así que está todo sutilmente deslizado en una escena tan cotidiana como esta que retrata Jardin. Bueno, y para terminar, vamos a ver a un artista que es un claro ejemplo de transición entre el rococó y el neoclasicismo. Por un lado, Greuze, este artista, pintó escenas teatrales, dramáticas, como este matrimonio acordado en un pueblo, o sea, un contrato matrimonial, en el cual vemos al novio pagando la dote. Y Greuze cumple con las demandas de Denis Diderot, que pretendía una pintura con fines pedagógicos. Entonces, hizo muchas obras de ese tipo y alcanzó gran renombre. Pero ya intentó una pintura de pretensiones más neoclasicistas, como esta obra Septimio Severo y Caracala, que se sitúa en la historia de Roma, y que habla de una traición de un hijo a un padre, y que todo el entorno es de una arquitectura clásica, los personajes, las vestimentas, y que tiene una organización más depurada, más simple, como va a postular la pintura neoclásica. Y que, sin embargo, en la época, los miembros de la academia, el propio Diderot, le recriminaron a Greuze que no lo había logrado correctamente. Que esta obra de pretensiones neoclásicas, de pretensiones moralizantes, y de traer de nuevo el mundo clásico, no era lo que le correspondía, lo que mejor conseguía Greuze, y le recomendaron volver a las pinturas de género, como la de ese acuerdo matrimonial. Bueno, acá tenemos una breve síntesis, los invitamos a leer, si quieren, el capítulo de Boim, y a ver más obras de estos artistas mencionados.